El mayor preámbulo, y si nos lo permite, vamos a entrar ya en materia. Vamos a platicar con Alejandro Hernández Bringas. Él es presidente nacional del Instituto Mexicano Ejecutivos de Finanzas del IMEF. El IMEF advierte que los riesgos para que México entre en una recesión están presentes y han aumentado. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Ustedes ven entonces nubarrones de recesión en la economía mexicana, porque pues hay quienes ven algo más moderado, no tanto una recesión, sino pues una desaceleración más profunda. Pero ustedes, ¿qué es lo que están visualizando? Y sobre todo, ¿por cuánto tiempo? ¿Es algo que sea temporal o ven que se vaya a prolongar esta recesión? Mira, Darío, nosotros vemos que los indicadores económicos se han estabilizado. Lo que en combinación con los altos niveles de inflación que se mantienen en forma global y ciertamente en México, la expectativa no es la mejor que podríamos estar teniendo y por lo cual sí vemos que el resto del año sea en el aspecto económico muy débil. Incluso el año 2023 lo vemos con mayor debilidad de lo que lo veníamos bien en los meses anteriores. Sí, Alejandro. Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Alejandro. ¿Cómo estás, Rogelio? Bien. Alejandro, además del tema de la inflación que nos mencionas, ¿qué otros factores de riesgo ven ustedes en el IMEF para pensar en un desempeño, digamos que más lento de la economía? Mira, la inflación sin duda es el tema importante este año en México y en el mundo, pero además el hecho de que en los Estados Unidos también se prevea la recesión, ahí parece ser que los analistas económicos lo ven con mayor claridad durante el año 2023 nos hace pensar que un estancamiento de la economía norteamericana debilitaría los niveles de exportación de manufactura mexicana, los niveles de remesas pudieran venirse abajo. Estos dos elementos han sido de bastante importancia para México en este inicio del año y en este sentido pudiéramos perder los niveles que han sido buenos durante este año y esto podría contribuir al debilitamiento de la economía nacional. El Tratado de Libre Comercio, ¿cómo está jugando para contener estos datos de desaceleración o de recesión según sea el caso? El Tratado de Libre Comercio es un elemento muy importante, ha sido un elemento bastante importante que nos ha permitido justamente estos niveles de exportación a aranceles cero y bueno, tenemos que mantener ese cuidado, evitar posibles sanciones para que siga siendo este elemento de política económica importante para el país. Claro, ¿y tú ves, digamos, de alguna manera una modificación de México en su política energética que permita que estas controversias con Estados Unidos, Alejandro, puedan, digamos, transitar ya sin problema? Bueno, yo lo que esperaría es que justamente se respeten los tratados, además de lo que significa pues el mismo respeto a los acuerdos mantenidos en el pasado, creo que si México se comporta a la altura respetando los tratados, eso puede invitar a inversionistas extranjeros a que inviertan en México. La inversión en México sigue en niveles de 2014, necesitamos que incremente, necesitamos que se aperturen nuevos establecimientos, industrias para generar mayor cantidad de empleos y en ese sentido entre más dinero a los hogares de México. Para ello necesitamos un ambiente en donde mostremos el respeto a las inversiones extranjeras y ciertamente el tratado libre de comercio, si lo tratamos cabalmente, pues es una invitación a que esas inversiones lleguen a México. ¿Hay un clima, sientes tú, Alejandro, desfavorable para atraer inversiones no solamente en el sector energético por esta dinámica que está tomando la relación México-Estados Unidos? Sí, 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 creemos que hay un clima en donde no se han respetado las regulaciones, el sector energético es un claro ejemplo de ello. Hay otras industrias, grandes empresas que han venido a invertir dinero y les han limitado el inicio de operaciones hasta no moverlas a ciudades distintas a las de sus planes de negocios originales. Otro tema muy importante que tenemos que aceptar y combatir es la inseguridad tan grave que vivimos en el país. A nadie le gusta llegar y dejar su dinero en un lugar donde no es seguro. Creo que tanto el respeto a las regulaciones y a los tratados internacionales como la inseguridad son aspectos muy importantes que debemos de preocuparnos y ocuparlos en resolver adecuadamente. Alejandro, a propósito del tema de la inseguridad, ¿en qué medida además de la inversión comienza a incidir en la economía? Algunos empresarios, sobre todo los pequeños y los medianos, pues se quejan de que este tema del cobro de piso, de la extorsión, pues ya lo están reflejando en los precios. Sí, y eso digo, además de que te puede inhibir las intenciones de invertir, el hecho de que tengas sobrecostos de esta naturaleza, pues te hace elevar tus precios y platicamos hace un momento que los niveles de inflación en México son bastantes elevados como para que además le metas elementos de este tipo que deberían de combatirse a nivel de la seguridad del país. Alejandro, por otra parte, ¿cómo estás viendo el entorno de cara a lo que va a ser ya el diseño del paquete económico 2023? Ya se está empezando a hablar de las primeras corridas financieras que está haciendo el gobierno federal para lo que va a ser el presupuesto de egresos de la federación del año próximo. Pues esperamos con mucho interés conocer los niveles que está pensando el gobierno. El tema de la experiencia que tenemos este año a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que no ha tenido impacto por haberlo aplicado a los costos de la gasolina para disminuir los precios de gasolina y afrontar la inflación en alguna medida. Es algo que nos causa interés. ¿Qué pasará el siguiente año? Hace rato platicamos que los niveles de inflación esperamos que continúen altos aún para el 2023. Entonces, esto pudiera pensar que el estímulo, el subsidio, perdón, a la gasolina pudiera prevalecer para el siguiente año. Otro tema muy importante que queremos o tenemos interés en ver es que a un nivel mucho más alto de las tasas de interés en tratándose de deuda, pues vamos a generar una mayor carga por el servicio de la deuda y eso pues va a venir a afectar. Comentaba yo hace un momento que es importante el estímulo a la inversión tanto del gobierno como el sector privado y la aplicación del gasto de gobierno también en zonas donde pudiera ser productivo. Pero en la medida que el gasto de la deuda, del servicio de la deuda, le quite esa posibilidad de gasto a los egresos que estuvieran planeando para el siguiente año, pues también no viene a colaborar para estimular la actividad económica en el país. Efectivamente. Alejandro, y en el tema de la inflación, ¿ustedes qué están esperando en el IMEF para este año y para 2023? Mira, para este año la nuestra encuesta arroja un resultado de 7.7 por ciento. Para que se den una idea, en la encuesta de junio nuestra estimación era de 6.8. Esto quiere decir que hemos revisado al alza la inflación para 2022. Y para 2023 también hicimos un ajuste al alza. En junio habíamos estimado 4.2 por ciento y para el mes de julio lo elevamos a 4.5 por ciento. Aquí es importante recordar que el objetivo de Banco de México es una inflación del 3 por ciento. Esto quiere decir que de acuerdo a nuestra expectativa, aún al finalizar el año 2023, no habremos alcanzado ese objetivo del Banco de México. Pues Alejandro Hernández Bringas, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Un gusto platicar contigo. Muchas gracias.